Tú me pides que te olvide Yo tengo un corazón Que por mí la viento sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Tú eres mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Cumplir mi sueño Eso es mi vida Mi vida sin ti Vieras que hermosos Serán nuestros días Si fuertes a mí Nadie en el mundo como yo Te encontraré Si aún recuerdas Sigue Esperándote mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por mí la viento sigue Esperándote mi amor Muchas gracias Ahora sí ya la entendieron Gracias 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 Gracias